Cuando se ama de verdad Y esta vez cantando para todos esos corazones heridos ¿Cuántas veces he llorado por tu amor? ¿Cuántas veces he sufrido por tu traición? No sabía si vivir o morir No sabía si vivir o morir Acesino, mataste mi corazón de dolor, qué dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, qué dolor Acesino, mataste mi corazón de dolor, qué dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, qué dolor No sabes cuantas veces he llorado por tu amor Espero que un día no subas como sufrir Así te digo Saludos sociales para todos los locutores Y en especial para Luisito Loja Allá en Prince, Nueva York Y allá en Chicago para mi amigo Guaira DJ El duro de las mezclas Cuantas veces he llorado por tu amor Cuantas veces he sufrido por tu traición No sabía si vivir o morir No sabía si vivir o morir Atecino, mataste mi corazón de dolor, que dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor Atecino, mataste mi corazón de dolor, que dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor Y en Nueva York para el DJ Juan Carlos Vila Con cariño Carlitos Chimbolema, saludos de tu princesa Y de Ecuadoriana Atecino, mataste mi corazón de dolor, que dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor Atecino, mataste mi corazón de dolor, que dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor Y un saludo para ti, mi amor Ya sabes quién Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor Mala hierba, mataste mi corazón de dolor, que dolor